Hola, soy Mauricio Herrera, director del Semanario Universidad, y le doy la bienvenida a su programa Puntos de Vista, donde cada semana profundizamos en los principales temas de la portada de este periódico en esta edición. En esta ocasión le traemos la siguiente información. Araya baja, Villalta sube y se disputan el primer lugar. La encuesta del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica revela que el candidato oficialista, Johnny Araya, pierde la seguridad de la primera posición que ostentó todo el año. El opositor, José María Villalta, se le acerca en virtual empate y Otto Guevara se ancla en el tercer puesto. Los datos son estos. Ante la pregunta, ¿por qué votaría usted si las elecciones fueran hoy? El 17.4% votaría por Johnny Araya, el 15.7% por José María Villalta, el 10.4% por Otto Guevara, 5.1% por Luis Guillermo Solís, 3.1% por Rodolfo Pisa y 1.0% por José Miguel Corrales. Además, casi el 30% de los consultados todavía no han decidido por quién votar. Además, usted puede leer en esta edición, la Fiscalía investiga a seis candidatos a diputados. También, conozca a su candidato presidencial y en nuestras páginas de opinión, siete voces acerca de las elecciones 2014, en un especial electoral del Semanario Universidad para fin de año, para que todos los costarricenses puedan enterarse a profundidad de por quién están votando. Y aquí, en Semanario, le ofrecemos amplia información. Usted puede encontrar la información de la encuesta, puede encontrar perfiles de los candidatos, puede encontrar las fichas de la trayectoria de los candidatos a diputados, para que usted, cuando vaya a emitir su voto, lo haga de una manera informada. Y en esta ocasión, nos acompaña Adrián Pignataro, que es un investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, con el que vamos a hablar acerca de esta encuesta que hoy publica el Semanario Universidad. Es un gusto tenerlo aquí en el programa, Adrián. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Entramos directamente en materia. Adrián, esta encuesta, ¿qué es lo que nos está diciendo acerca del panorama actual de las elecciones en Costa Rica? ¿Cuál es la foto que sale de este estudio? Bueno, en primer lugar, es una foto tomada entre el 11 y el 29 de noviembre. Las encuestas siempre son una foto del pasado, una ventana del pasado. Entonces, lo que nos dijeron las personas en ese momento, es que más o menos el 70% de ellos piensa ir a votar en 2014. Y cuando se les pregunta por quién piensa ir a votar, bueno, reflejan los datos que usted acaba de describir. De particular importancia es que aproximadamente el 30% no sabe por quién votar. Y además hay un 11% que no votaría si las elecciones fueran hoy. Hay un cambio, una disminución del porcentaje de apoyo a Johnny Araya, una disminución significativa estadísticamente. Es decir, más allá del error que tiene esta medición, sí existe un cambio. Un aumento de Villalta respecto a nuestra encuesta. Esto es algo muy importante. Todas las comparaciones son respecto a nuestras propias encuestas. Es decir, la encuesta de agosto de 2013, el sondeo breve de octubre de 2013 y la actual. Y en relación con esta última, el candidato Villalta subió. Y también había subido entre agosto y octubre. Es el único candidato que ha subido en las dos encuestas. Mientras que Guillermo Solís, Otto Guevara, Rodolfo Pisa, no reflejan cambios significativos entre octubre y noviembre. Y también las personas que no tienen candidato, es decir, que no saben por quién votar, que no votarían, que votarían nulo o blanco, o que no respondieron a la pregunta, eso lo denominamos sin candidato, no cambiaron en porcentaje entre octubre y noviembre. Es decir, que lo que estamos viendo es como un reordenamiento, quizás, entre las personas que ya tenían una cierta intención de voto. En el sentido de que se mantiene estático el grupo de personas que no tienen candidato, pero entre quienes sí tienen una decisión, estaría ocurriendo una variante. Eso es algo un poco más difícil de decir, porque en cada encuesta entrevistamos personas distintas. Una encuesta que hiciera entrevistas a las mismas personas podría dar datos sobre si esas personas estaban indecisas y decidieron por un candidato, o estaban con un candidato y ya no lo están. Pero comparando encuestas donde las muestras son distintas, donde no se repite la entrevista a las mismas personas, es un poco difícil de decir la parte dinámica de las personas, si cambian de candidato, y cómo se mueven, si ya no piden enseñar a votar, todas las transiciones que pueda haber. ¿Cuál ha sido la magnitud de los cambios? ¿Desde dónde viene, digamos, la disminución de alguien como Johnny Araya, que había sido muy consistente, digamos, en esos estudios y en otros, pero especialmente en los del CIEP, se había mantenido con una ventaja clara y dentro de la gente que estaba decidida a votar? ¿Y también, desde dónde es que surge Villalta? ¿Desde qué posición? Yo no diría que hay cambios bruscos, porque tomando en cuenta los errores, a veces los cambios son casi, incluso a veces menos de un punto porcentual diferencia al cambio. Son cambios bastante ligeros, como le digo, cuando decimos cambios, hablamos de cambios significativos, estadísticamente, es decir, tomando en cuenta el error. Pero, inclusive, esos cambios son bastante pequeños. El único, tal vez, que sí presenta cambios comparativamente mayores es Villalta. Es decir, su ascenso entre las dos elecciones es notorio. Es decir, es único entre los candidatos de nuestra encuesta. ¿Cuál es la metodología que se usó para hacer este estudio? Son, se hace una encuesta telefónica. Es decir, nosotros estudiamos las personas, la población costarricense, que tiene teléfono fijo en su casa, aproximadamente 60%. Entonces, toda generalización lo hacemos para estas personas. ¿En ese universo? En ese universo, exactamente. Son entrevistas telefónicas que duran aproximadamente 10, 12 minutos, porque la encuesta no es solo electoral. Hay muchos otros aspectos que también se tocan, ¿verdad? Evidentemente, en la coyuntura actual, lo que más interesa es el electoral, pero hay muchos otros. Claro, ¿y el margen de error que tiene a partir de esa...? El margen de error de referencia es de 3.88 puntos porcentuales. Para ciertas preguntas donde ocupamos, donde hay mucha incertidumbre y donde las respuestas tienen que ser muy precisas, como precisamente intención de bauta para presidentes, calculamos no este error de referencia que se dice, el error de la encuesta, sino el error de cada porcentaje, el error para cada candidato, cada uno tiene su propio error, entonces, en esos casos los calculamos. ¿Y se hizo con una muestra total de...? 635 personas, representativa de la población de estudio. Muy bien. Tenemos que ir a un corte. En el siguiente segmento seguiremos profundizando en los datos tan interesantes que nos trae esta encuesta de opinión publicada en Semanario Universidad esta semana. Cuando regresemos, en unos breves segundos, aquí en su programa Punto de Vista. En esta ocasión conversamos con Adrián Pignataro, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, acerca del estudio que un grupo de académicos estadísticos, politólogos de esta casa de estudios hizo para el Semanario Universidad, que es la más reciente encuesta que sale publicada en esta edición. Adrián, estábamos conversando acerca de los principales resultados y un dato muy relevante es que casi el 30% de los electores todavía no sabe por quién votar. ¿Cuál es el impacto que todavía de aquí a febrero puede tener esta masa tan importante de electores? ¿Y en qué medida puede hacer que la fotografía que estamos viendo ahora pueda variar? Creo que su papel es decisivo. Es decir, ellos pueden cambiar el resultado de la elección. Ellos son los que definen entre los distintos escenarios posibles que uno podría plantear. Es decir, entre una segunda ronda, otra ronda, quienes van a la segunda ronda, quién va en primer lugar. En este momento tenemos dos candidatos que están, según nuestra encuesta, es decir, no podemos distinguir quién está ganando la contienda. Entonces, estas personas probablemente son las que van a decidir la elección. Es interesante porque hace décadas atrás, cuando se hablaba de los indecisos, se hablaba de 5, 10%. Ahora estamos viendo una tercera parte de la muestra total. ¿Qué nos refleja, qué evidencia ese aumento tan importante y paulatino que ha venido ocurriendo en ese grupo de gente que no está alineada con algún partido y que todavía está a la espera de decidir por quién va a votar? Pues este ha sido un tema bastante recurrente en los últimos años en la investigación social y política en Costa Rica. Y, vale decirlo, en el resto del mundo. Es decir, esto no es una excepcionalidad costarricense. Muchas democracias avanzadas han experimentado los mismos cambios de los partidos pierden su capacidad de movilización, hay cada vez más votantes indecisos, votantes estratégicos, aumenta el abstencionismo en muchas circunstancias. Entonces, es un fenómeno bastante frecuente en este tipo de democracias. La insatisfacción con la democracia es un tema recurrente. Cuando una democracia lleva muchos años, pues hay un desencanto, como decía Juan Lintz. Los indecisos se reparten de manera proporcional a la hora de ir a votar o pueden ocurrir fenómenos donde se inclinen mayoritariamente hacia una opción. Y si eso es posible, digamos, anticiparlo o registrarlo de alguna forma en un estudio. Es una pregunta muy interesante. Habría que plantear cierto diseño metodológico en la encuesta para entrevistar a estas mismas personas varias veces o en varias rondas o de forma preelectoral y postelectoral para ver cómo votó el que al principio estaba indeciso. Otra forma es ver los resultados de elecciones anteriores, como las investigaciones que ha hecho el tribunal con la doctora Cisca Reventos y su equipo. Habría que revisar esos datos. Lo que intentamos hacer en esta encuesta es identificar quiénes son los indecisos respecto a los que sí tienen candidato. ¿Quiénes son los que no tienen candidato? ¿Y quiénes son? ¿Qué características tienen las personas que no tienen candidato en este momento? Lo que vimos al plantear un modelo estadístico es que es más probable, tiene más chance de ser alguien sin candidato. Otra vez, sin candidato es nuestra categoría de no sabe por quién votar, no votaría, no responde, votó nulo, votó blanco. Tiene más chance de estar en este grupo mujeres, un 50% más chance de estar en este grupo. Si no tienen simpatías partidarias, eso es bastante obvio, pero significativo. Y algo muy interesante, si votó por Laura Chinchilla en 2010, según la historia de votación que las mismas personas nos dan, su información retrospectiva, tiene más chance de estar en este grupo. De hecho, si uno ve el grupo de personas sin candidato, por ahí del 40% en ese grupo no tenía candidato en 2010. O ahora nos dice que no tuvo candidato en 2010. ¿Se inclinaron por Laura Chinchilla? Perdón, no, es un grupo aparte. Y otro 40%, más o menos, dice que votó por Laura Chinchilla. Entonces, si votó por Laura Chinchilla, no es que todos los votantes de Laura Chinchilla en 2010 están indecisos ahora, no. Pero una gran parte de ellos ahora están indecisos. También ciertos grupos de edad tienen mayor prevalencia en el grupo sin candidato, 18, 24, respecto a los de 50 años o más, y creo que 35, 44. También hay unos datos interesantes en cuanto a la intención de voto para diputados. Donde, vamos a ver, hay una alta indefinición en cuanto al voto para presidentes, pero se hace mucho mayor en cuanto a la elección de diputados. Entonces, estamos en un panorama donde, si es un acertijo, lo que va a pasar en el Poder Ejecutivo es todavía más difuso lo que pueda ocurrir en el Parlamento. Absolutamente. En estos procesos de cambio político que le comentaba sobre la democracia, que implica, como bien lo describe de Manuel Tocortes en el artículo de la última edición del semanario, cambio demográfico, cambio cultural, etc. Para el caso de, en este tipo de democracias, también el personalismo puede aumentar. Entonces, el presidente, donde es una persona o una figura, tiene mayor facilidad de movilizar a las personas, la figura del presidente, del candidato. Votar por un partido implica, tal vez, mayores costos de información. El candidato es mucho más visible. Es más fácil saber qué va a ser el candidato que qué van a ser los diputados. Y más en un sistema electoral con listas cerradas. Que no lo estoy criticando. Estoy diciendo que el hecho de que haya listas cerradas implica que la movilización lo tienen que hacer los partidos políticos. Y si los partidos políticos tienen menos impacto en la vida de las personas, lleva a la conclusión que, por supuesto, para diputados va a haber menor impacto. Claro, puede haber un efecto de arrastre. En el siguiente segmento continuaremos hablando acerca del abstencionismo. Cuando volvamos en unos segundos aquí en su programa Puntos de Vista. No se vayan. Gracias por continuar con nosotros en su programa Puntos de Vista. En esta ocasión nos acompaña el politólogo y estadístico Adrián Pignataro, miembro del equipo de trabajo del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Y conversamos acerca de la más reciente encuesta que estamos publicando en el Semanario Universidad, que revela cambios en la carrera electoral en Costa Rica. Adrián, conversemos acerca del abstencionismo. En el estudio salta que hay un 11% de personas que definitivamente dicen que no van a ir a votar. Sin embargo, históricamente el abstencionismo ha sido mayor. Señor, ¿cuál es la estimación que ustedes están haciendo del posible abstencionismo que pueda haber en estas elecciones? Si me permite, a mí me gusta más hablar de participación electoral. En primer lugar, quiénes se iban a votar. Un 71% dice que piensa ir a votar. Hay un 16% que dice que no piensa ir a votar en 2014. Y hay además un 13% que no sabe o no responde a la pregunta. Es decir, que podría ser gente que ha aumentado la participación o ha aumentado la abstención. Entonces, la participación que podríamos estimar desde hoy es del 71%. Digamos, si no sabe o no responde, ninguno de ellos votara, claramente la abstención sería del 30%. Que está dentro de lo que ha ocurrido en las últimas dos elecciones. En los años 80, 90, era cercano al 20% y luego comenzó a subir. En ese sentido, ¿se mantendría la tendencia de abstencionismo que hemos estado viviendo en las últimas elecciones? Sí, el dato oficial para 2010, si no me equivoco, era 69%. Entonces, sería bastante cercano a la participación en la elección pasada. Ustedes también preguntaron acerca de la importancia que las personas le dan al proceso electoral. Y también acerca de si el voto de cada persona influye en algo, en los resultados. En la primera pregunta, la importancia de las elecciones que cada persona cree que tiene ese proceso, ¿qué resultados obtienen allí? Sí, estas son dos preguntas y hay una tercera también que vamos, me imagino, a hablar. Son preguntas bastante interesantes orientadas teóricamente en qué explica que las personas vayan a votar. Entonces, cuando se habla de si las elecciones son importantes, estamos hablando en parte de obligación cívica o de la capacidad de incluir en el proceso electoral. Pero sobre todo, concretamente, ¿cuántos piensan que las elecciones son muy importantes o tienen mucha importancia? Bueno, un 63%. Un 16% cree que tienen algo de importancia, un 10% nada y un 7.6%. Un 10%, perdón, poca y un 7.6% nada. Es decir, la mayoría cree que las elecciones son muy importantes. Después, al preguntar cuánto cree que su voto influye en la elección, también la gran mayoría cree que puede influir mucho o algo. Entonces, tienen esta importancia sustantiva e instrumental, ¿verdad? Y finalmente, se pregunta... El tema de la obligatoriedad del voto. Exactamente. Que es una situación que es curioso porque en el común, digamos, en la vida cotidiana, no existe como la sensación de que el voto es obligatorio, pero nuestra Constitución lo pone como obligatorio. Y algo más curioso todavía, no hay sanciones para los abstencionistas, mientras en otros países, por ejemplo, de América Latina, existen sanciones económicas o de otro tipo de administrativas, sacarlos del padrón, por ejemplo. ¿Y en cuanto a esa obligatoriedad, qué nos dicen los encuestados? Pues la mayoría cree que se debe mantener la obligatoriedad. El 79% aproximadamente cree que esta norma se debe mantener. Y se ha visto en otras investigaciones comparadas que solo el hecho de tener la norma, incluso sin que exista una sanción, incide en que la participación, agregada al nivel de participación en un país sea mayor. Eso, ¿qué peso tiene la respuesta de las personas a esas preguntas? A si las elecciones son importantes, a si mi voto influye, a si debe ser obligatorio o no. ¿Qué impacto tiene eso dentro del grupo de los abstencionistas o, digamos, dentro del fenómeno de la participación electoral? Si una persona cree que las elecciones son muy importantes, es más probable que vote. Si cree que su voto influye en el resultado, es más probable que no vote. Y entre los que creen que la obligatoriedad del voto se debe mantener, la participación futura, según nuestros datos, es mayor. Entonces, son tres aspectos que motivan la participación. O por lo menos, tal vez, para no entrar en problemas de causalidad que están asociados con la participación. Que son unos datos interesantes cuando se habla de que la democracia, digamos, tiene algunos problemas de salud, de que está reduciéndose la confianza y demás. Resulta interesante ver que hay un arraigo muy profundo entre la ciudadanía acerca de la importancia de esos procesos. Sí, absolutamente. También, ustedes hicieron la consulta acerca de la valoración que la gente hace de las campañas electorales. ¿Cuáles son las campañas que están teniendo más respaldo o más, digamos, que a la gente le parece que son mejores que otras? Si me permite, en primer lugar, diría que no todas las campañas son uniformemente conocidas. Hay unas campañas mucho más conocidas por las personas que otras. En particular, la de John Iraya, Otto Guevara, son las más conocidas. Las campañas de Luis Guillermo Solido, José María Villalta, Rodolfo Pisa. Sobre todo, Rodolfo Pisa es una campaña mucho menos conocida. Y entonces, al valorar las campañas, evidentemente, hay que hacerlo entre las personas que conocen las campañas. Entonces, tenemos submuestras un poco más pequeñas y errores más grandes. Lo que uno podría decir en términos generales, sin exigir tal vez demasiado o esperar respuestas tan robustas como otras preguntas, es que las campañas de José María Villalta y Luis Guillermo Solido son mejor valoradas en términos generales, mientras que la de John Iraya y Otto Guevara son peor valoradas. Y la de Rodolfo Pisa es muy poco conocida y, entre los pocos que la conocen, está mal valorada. Ustedes también, bueno, el estudio es muy amplio. No nos va a dar tiempo aquí para abarcar todos los detalles que tiene, pero es interesante conocer la valoración que hacen los ciudadanos acerca de la situación del país, especialmente del gobierno. Bueno, ¿qué nos están diciendo los ciudadanos acerca de la situación nacional? Nos han dicho lo mismo que en las dos encuestas pasadas, y eso es algo muy relevante. Es decir, consistentemente el rumbo del país es visto de forma negativa. La gestión del gobierno es valorada negativamente. Es decir, son preponderantes las opiniones, mal o muy mal. La situación económica actual también se va valorada de forma negativa, aunque un poco menos que la gestión del gobierno rumbo del país. Y bueno, esto es consistente también con las encuestas del consumidor, de Johnny Madrigal, en las cuales estadísticas sobre la situación económica. Algo que exploramos esta vez es lo que piensan de la conducción de las relaciones exteriores, de la política exterior de Costa Rica con los demás países del mundo. Y por lo general es valorada bastante bien, mucho mejor que la gestión. Es decir, por un lado estamos viendo una valoración negativa, probablemente por políticas domésticas, pero la política exterior está bien valorada en general. Pero cuando entramos a preguntar la conducción de las relaciones con Nicaragua, las valoraciones bajan un poco. Es decir, las personas son más estrictas en ese sentido y la política exterior con Nicaragua es un poco peor valorada, no tan mal como la gestión del gobierno. Y en eso es interesante, digamos, porque uno se podría pensar inicialmente que puede haber una correlación entre la valoración que hacen del desempeño del gobierno y la valoración en un campo como la política exterior, pero el estudio revela una situación diferente. Sí, sí, sí se encuentra una correlación. No es absoluta, no es perfecta, pero sí existe cierta solución. O sea, cuanto peor piense que el gobierno está conduciendo, cuanto peor piense que es la gestión del gobierno, peor se cree que es la política exterior. Ahora, ¿qué tan independientes son estas dos que, si la política exterior es solo un reflejo de la gestión del gobierno? Bueno, eso es un tema que queda abierto todavía para investigar con mayor profundidad. Le agradezco muchísimo su presencia en nuestro programa, Adrián, y a ustedes les agradecemos su compañía. Este ha sido el último programa de este año. Nos volveremos a ver en enero del 2014. Y no se les olvide ir a comprar este ejemplar especial electoral del Semanario Universidad en los principales supermercados del país. Nos vemos en 2014. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!